Música Ven y toma tu lugar, ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar, somos junto el Rey, ven y un geno Señor, ven ahora, ven a mí, ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la solemnidad de la Anunciación del Señor. Señor, solemnidad trasladada del 25 de marzo por coincidir con la Semana Santa y saludamos a todos los peregrinos que se acercan a este santuario de Fátima, en especial al grupo de la familia trinitaria de Algeciras y a todos los que siguen esta Eucaristía a través de Internet, especialmente a los enfermos que siguen esta Eucaristía con devoción, pues implorándole a la Virgen de Fátima recibir de ella sus gracias. Pues nos disponemos a celebrar esta solemnidad, a escuchar de nuevo ese sí de María, pues que hizo posible la encarnación del Señor. Pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Y glorificamos a nuestro Dios Trinidad y a Cristo resucitado a la derecha del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido que Tu Verbo asumiera la verdad de la carne humana, en el seno de la Virgen María. Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor, Dios y Hombre, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del profeta Isaías En aquellos días, dijo el Señor a Acaz, Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces, dijo Dios, Escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, sino que cansáis incluso a Dios, pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, los quiero y llevo tu ley en la entraña. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Segunda lectura. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces, yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposado con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será esto, pues no conozco, varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban Estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues celebramos esta solemnidad, tan grande para la Iglesia, para la humanidad, el día que Dios se hizo carne, que el ángel anunció a María, le preguntó que si quería ser partícipe de ese plan de Dios. Un día muy importante para la devoción mariana. María, ya sabemos que ella no es Dios, ella es humana como nosotros al 100% y fue la mujer que más confió en Dios, que más abierta estuvo a la gracia de Dios y por eso recibió tantas gracias. Y en ella pues vemos que se realiza ya la salvación, que casi se anticipa también con todos los misterios de la fe que hacen referencia a ella. Y ella es signo de la humanidad. Dios respeta nuestra libertad. Dios, para realizar su plan de salvación, necesita de nuestra libertad, de cada uno de nosotros. Y Dios nos pregunta a cada uno como preguntó a María. Y María fue la persona, pues, la elegida, la que dio la respuesta más grandiosa y generosa. Porque Dios, y empezaba ahí, la encarnación, la segunda persona de la Trinidad, ahí empezaba a realizarse ese plan de Dios, de hacerse hombre, de hacerse uno con nosotros, de ser hijo de María, de una mujer como nosotros. Ahí lo divino y lo humano, que estaban en dos realidades paralelas, que no se tocaban, lo divino arriba, lo humano abajo, se mezclan. Dios se hace hombre. Dios se abaja para ensalzar a la humanidad, para que nos demos cuenta de que por su redención, pues somos, él nos da la dignidad de hijo de Dios. Él, por salvarnos, hace el sacrificio de renunciar a su poder por respetar nuestra libertad. Y nos dice que si le decimos que sí a Dios, como le dijo María, pues Dios puede hacer maravillas en este mundo. Y si le decimos que no, si le damos la espalda a Dios, pues, entre comillas, se podría decir que Dios es impotente, que Dios no puede cambiar las cosas, que no puede transformar el mundo. Por eso la Virgen de Fátima, cuando se aparece siglos más tarde, pues pide eso, cambiaros, convertiros, volveros a Dios. Dios, el corazón de Jesús, el corazón de María, sufren, porque no hacéis la voluntad de Dios. Dios tiene un plan de salvación, le estáis dando la espalda a Dios, y lo único que hay en el mundo es sufrimiento, dolor y guerras. Y en María, en los pastorcillos, tenemos la prueba de aquellos que le dicen sí al Señor, y Dios puede realizar su plan de salvación. Y María es la más grande entre los hombres de los humanos, porque Jesús sí trajo la salvación al mundo, porque ella es la madre de Dios, porque Jesús sí, pues, nos trajo esa gran bendición e hizo que ella sea la primera entre los humanos, entre nosotros. Así que, contemplamos este misterio de la Anunciación, damos gracias por María, por su generosidad, porque ella es portadora de Jesús, porque ella lo acogió en sus entrañas, en su seno, que sepamos también nosotros acoger la palabra y que sepamos darlas a luz, María Dios a luz, a la palabra, pues que nosotros también seamos luz y llevemos la luz de Cristo resucitado a nuestro mundo. Gracias. Y profesamos nuestra fe en Dios, Trinidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilat, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Recordando, hermanas y hermanos, el momento en que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, presentamos nuestras humildes súplicas por mediación de Aquel que hizo su entrada en el mundo ofreciéndose como víctima de salvación. Por la Iglesia Santa de Dios, para que reciba en su corazón y su mente la palabra divina, a ejemplo de María, la Virgen creyente, portadora del Hijo del Eterno Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos a los que no ha sido aún anunciado el Evangelio, para que Dios les envíe mensajeros de su palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los marginados y los que sufren por cualquier causa, para que reciban con esperanza el anuncio de la redención de sus penas en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos y cada uno de los presentes, para que, atentos a la palabra de Dios, estemos siempre dispuestos a hacer su voluntad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En silencio, presentemos, por mediación de Nuestra Señora de Fátima, pues aquellas intenciones personales que traemos al peregrinar a este santuario o al participar en esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia y dígnate escuchar nuestras peticiones que confiamos a la intercesión de aquella que hoy fue anunciada como Madre Virginal de tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo por la unidad por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. Señor, es de la Eucaristía no este sacrificio para el avance y el orden en su nombre para nuestro bien entre todas su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, dignatea aceptar los dones de tu Iglesia para que se alegre al celebrar los misterios de esta solemnidad pues reconoce que ha tenido su origen en la encarnación de tu Unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con los Espíritus. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. El punto y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque la Virgen escuchó con fe el mensajero escuchó con fe del mensajero celeste que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres por la fuerza del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas. Para que se cumpliesen así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inefable. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos por el que la amada y la resurrección en la iglesia y en la iglesia de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Francisco y Jacinta. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos el mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con vosotros Amén 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 Los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, señor, señor presidente de mi casa, en la palabra tuya, vos palabras sonantes. Gracias. 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 Oremos, te pedimos, Señor, que confirmes en nuestros corazones los sacramentos de la verdadera fe, para que cuantos confesamos al Hijo concebido por la Virgen, Dios y hombre verdadero, merezcamos llegar a la alegría eterna, por la fuerza de su resurrección salvadora. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya nos han dicho que el grupo de Algeciras ha hecho el viacrucis en medio de la lluvia y el frío. Eso significa ser peregrinos. Los sacrificios son parte del mensaje de Fátima. Pues vamos a volver a hacer nuestra consagración para quienes la hicimos ayer. Sigue siendo una renovación, una oportunidad para renovarnos. Yo les voy a leer dos frases que me parecen muy importantes en una solemnidad como la de hoy, para preparar ese corazón. Dice San Luis María Griñón de Monfort, las dos son de él. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Si recordáis el mensaje de la Virgen aquí en Fátima que dijo, Dios quiere reinar a través de mi corazón inmaculado. Es muy importante comprender el papel de María en la historia de la salvación. Dios quiso entrar al mundo a través de la puerta de María. Y luego esta os va a motivar mucho. A mí me motiva mucho esta frase. Es muy fuerte, pero es muy bonita. A quien Dios quiere hacer muy santo, ¿qué creen? Lo hace muy devoto de la Virgen María. Por lo tanto, si tú tienes devoción a la Santísima Virgen María, quiere decir que Dios espera mucha santidad de parte de tu corazón. Pues igual, los que puedan y quieran, nos vamos a poner de rodillas. Y por qué no hacerlo en nombre de la diócesis que representáis, que es Ceuta Cádiz, o Cádiz Ceuta. El fin de semana viene la peregrinación diosesana con su obispo. Pues ya vamos pidiendo por vuestra diócesis y también por España. Por lo tanto, miramos la Virgen y quien puede, quiera, se pone de rodillas. Yo, y cada uno dice su nombre, y cada uno dice su nombre, Sergio, me entrego, Madre, a tu protección y a tu guía. No deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo. Ante ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en tu intercesión. Te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con tu mismo amor, para no ser indiferente a sus llamados, ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas, y unifica a mi ser en la voluntad trinitaria, como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido. Madre, unido a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado en este instante de oscuridad, elevo a ti mi voz suplicante, para que la discordia entre los hombres y los pueblos sea aniquilada por tu amor materno. Solenemente, te consagro hoy, Madre Santísima, toda mi vida, desde mi concepción, con pleno uso de mi libertad, rechazo al demonio y sus maquinaciones, y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame de tu mano, desde este instante, y a la hora de mi muerte, preséntame ante tu divino Hijo. Permite, Madre de bondad, que esta mi consagración sea llevada en manos de los ángeles a cada corazón, para que se repita al infinito en cada criatura humana. Amén. Si alguien tiene objetos religiosos, los bendecimos en este momento. Bendice, Señor, todos los objetos religiosos, especialmente las personas que lo van a recibir, que la Santísima pueda llevarlas al Señor y el Señor a la vida eterna. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre nosotros. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Gracias a Dios. El 13 de mayo la Virgen María bajo de los cielos a cobalería. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. A tres patrocitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, 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 ave María. 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 Santo rosario constante reza. Y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. Ave, ave, ave María. Vuestros hijitos, oh madre, escuchad la tierna plegaria y darnos la paz. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave. Ave María Ave María